¿Qué es la dinámica de la competencia tributaria a nivel internacional? Muy buenos días a todos. Dentro del panel de políticas públicas, el tema que escogí yo es el de dinámicas de competencia tributaria a nivel internacional. Es un tema que, junto con Andrea, que me acaba de presentar, hemos estado trabajando a lo largo del último semestre, más incluso que el último semestre. Yo creo que en realidad viene ya de un año esta investigación y nuestra intención es tener pronto publicado un trabajo que vaya un poco más allá y que plantee, por un lado, estas dinámicas que vamos a comentar hoy y, por otro lado, una aplicación concreta para el sistema tributario español, un poco aprendiendo estas lecciones que os voy a trasladar hoy. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que las últimas décadas han sido décadas de progreso en algunos frentes, desde el punto de vista económico, social y también de retroceso en otros. Y desde el punto de vista fiscal, creo que si ha existido una fuerza de avance en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido la existencia de estas dinámicas de competencia tributaria, que evidentemente es un fenómeno que se canaliza mediante las instituciones del Estado y que, sin embargo, se retroalimenta casi por completo de los agentes del mercado. Por lo tanto, aquí tenemos una interacción clara entre los procesos libres y las instituciones que, desde su planteamiento más coactivo, van intentando adaptarse a esas dinámicas que se van apreciando en el mercado. Entonces, países desarrollados y países emergentes han reaccionado a los diferentes cambios tributarios que se han ido dando en una u otra jurisdicción con el único objetivo de atraer los tres polos que hay ahora mismo en juego dentro de estas dinámicas. Por un lado, las personas, por otro lado, las empresas y, por otro lado, los capitales. Entonces, las dinámicas de competencia tributaria se juegan en tres campos. Por un lado, las personas pueden cambiar de jurisdicción por este motivo. Nada se ciñe, ninguno de estas tres decisiones se ciñe únicamente a la fiscalidad, pero desde luego que puede llegar a ser un factor muy importante, especialmente entre rentas altas y profesionales muy cualificados. Entre las empresas también tiene otra variable de dinámica de competencia tributaria, en este caso la posible deslocalización, llevarme la sede, aunque solamente sea la sede fiscal o llevarme las fábricas, llevarme toda mi producción a otra jurisdicción considerando factores tributarios. Y luego también el flujo internacional de capitales que, evidentemente, por los altos tecnológicos y por las condiciones del mercado monetario y financiero en las últimas décadas, nunca han sido tan profundas esas integraciones y esos flujos como lo son ahora. Entonces, en cierta medida, el proceso de competencia tributaria es un poco el resultado de comparar los diferentes marcos institucionales que le va dando cada país a sus respectivos sistemas fiscales respondiendo a estos incentivos que estamos comentando. Al igual que la competencia entre las empresas enriquece los procesos del mercado, la competencia entre los reguladores entendemos que nos conduce hacia un proceso que siempre que se estén respetando o estemos atendiendo únicamente a estas dinámicas de competencia tributaria benefician necesariamente al contribuyente. De esta forma, podemos decir que estamos hablando de algo que, en gran medida, lleva existiendo siglos. Ya nos podemos ir a la antigua República de Atenas y ya podemos ver cómo los barcos paraban en un puerto, en los puertos de las pequeñas islas y no en los puertos oficiales de la República, precisamente para evitar las altas cargas que les suponían los puertos oficiales, por así decirlo. Pues desde ese ejemplo, tantos otros que recorden toda la historia y nos llevan siempre al mismo sitio. Es decir, hablamos de un fenómeno que se repite a lo largo de la historia, pero que ahora, con los procesos de globalización que hemos vivido en las últimas tres o cuatro décadas, se han intensificado notablemente. Hay quienes, por supuesto, no ven con buenos ojos la competencia tributaria. Abogan, en su caso, por la armonización fiscal, que es necesariamente el antónimo de la competencia tributaria, pues supone anular cualquier diferencia en el ámbito fiscal y crear en todos los países el mismo marco impositivo, los mismos impuestos, las mismas tasas, los mismos niveles de fiscalidad. Por supuesto, tanto la competencia tributaria plena es utópica, como la armonización fiscal también se antoja bastante utópica, porque en la medida en la que haya un solo país que no se está sometiendo a ese proceso de unificación normativa, va a existir el incentivo para que se genere esa transmisión de información y el resto de reguladores acaben desmarcándose de esa posición extrema. Pero bueno, tanto los partidarios de la armonización fiscal suelen plantear, en primer lugar, que el principal motivo por el que hay que oponerse a la competencia tributaria que aquí estamos explicando es que drena los recursos, drena los ingresos de las haciendas de aquellos países que no optan por reaccionar ante la competencia tributaria bajando los impuestos. Nuestro argumento, hablo continuamente en plural porque lo hemos desarrollado al final, como entraría yo este proyecto, el argumento al que llegamos es que cuando uno analiza los retornos fiscales de los países de la OCDE, que son quienes suelen enarbolar esta bandera, no encontramos en absoluto un desplome de los ingresos públicos. De hecho, encontramos que en las últimas cuatro décadas, en los últimos 40 años, o también en los últimos 30 años, o incluso en los últimos 5 años, la tendencia por el lado de los ingresos ha sido de estabilidad o crecimiento y el problema fiscal que tienen la mayoría de los países es un problema de gasto. Es decir, la competencia tributaria no es un fenómeno que esté drenando de recursos a estas economías y, sin embargo, sí se puede decir que hay un problema fiscal, no obstante, debido a otro factor que no tiene nada que ver con otras jurisdicciones y que sí tiene que ver con el gasto que ha aprobado o que ha dejado de aprobar un gobierno a nivel doméstico. Hemos hecho la medición también para la Unión Europea, hemos hablado también de la Eurozona y, en todos los casos, llegamos a la misma conclusión. No es cierto el relato según el cual desaparecen los ingresos del Estado, se esfuman las fuentes de financiación, no, los ingresos siguen recaudando, siguen recaudando muy bien y las explicaciones, por lo tanto, tendrán que ser otras. Vamos a avanzar, entonces. Si la competencia tributaria no reduce los ingresos del Estado, ¿qué incentivo tiene alguien que defiende esto desde unos postulados liberales para defender este tipo de fenómenos? Porque, a priori, una de las teorías que nos debería llevar a apoyar todo esto es que, por usar la terminología anglosajona, esto starves the beast, o sea, deja hambrienta a la bestia y drena los recursos del Estado. Pues bien, lo que apreciamos es que, aunque los retornos tributarios no se han desplomado, lo que sí han bajado son los tipos, por lo tanto, necesariamente, el aumento de recaudación se ha producido más por un crecimiento en general de la economía que por un aumento del peso relativo de la fiscalidad. Para ser más concretos, cuando empiezan a darse las dinámicas más intensas de competencia tributaria en los últimos 30-40 años, hace 30-40 años, perdón, el tipo del máximo de impuestos o la renta, por ejemplo, llegaba a la OCDE de media al entorno del 70%. Hoy en día está más bien cerca del 45%, por lo tanto, en ese tipo ha habido una rebaja. Que se recaude más con un tipo más bajo no necesariamente es una buena noticia en la medida en la que la sociedad civil sigue perdiendo recursos, pero en términos relativos el porcentaje de riqueza que se le está expropiando a esos contribuyentes se ha reducido notablemente. También podemos ver el caso del impuesto de sociedades, porque en la OCDE el tipo medio se estaba acercando en términos efectivos al 50% hace ahora 30-40 años, cuando en la actualidad está más cerca ya de niveles del 25%, con tasas aún más bajas en muchos países europeos, sin ir más lejos. Solamente en Europa, en los últimos 10 años, en la última década, el tipo máximo del IRPF ha caído del 47% al 43%, mientras que el impuesto de sociedades ha pasado del tipo general de moverse en un umbral cercano al 35% a moverse en un umbral cercano al 25%. Por lo tanto, los tipos sí están bajando. Y si los tipos caen y los ingresos no se hunden, lo que ocurre, como estábamos comentando, es que se produce una mejora de la recaudación, pero por la vía del aumento de la actividad, que digamos que es el menos malo de los mundos en este caso. Tenemos un ejemplo muy concreto, que es el del impuesto de sociedades. Como acabamos de comentar, en la OCDE su tipo medio estaba en el entorno del 50% hace 30 o 40 años, ahora está en unos niveles efectivos más cercanos al 25% y, sin embargo, el peso medio de la recaudación del impuesto de sociedades sobre el PIB ha crecido en todas estas economías desde niveles del 2, 2,5% a niveles del 3, 3,5% del PIB. Entonces, ya hemos analizado todo esto, pero también hay otras consecuencias que no se ciñen a los impuestos principales, sino que atienden principalmente a esos otros gravámenes. En patrimonio, en sucesiones y en donaciones, se aprecian numerosos casos en los que países europeos y de la OCDE, a raíz de escándalos por la fuga de contribuyentes célebres, se han replanteado la necesidad de mantener o no un impuesto. Por ejemplo, para Suecia fue un problema recurrente que todos sus millonarios y todos sus grandes empresarios se fuesen sistemáticamente del país. Y este drenaje, esta fuga de las fortunas suecas, acabó motivando la abolición del impuesto de patrimonio. En el momento en el que Suecia, siendo como ha sido siempre un referente socialdemócrata, se empieza a aplicar este tipo de medidas, muchos otros países europeos siguieron la corriente y empezaron a abolir este impuesto de patrimonio. España, incluso, se llegó a unir a esa ola, que ha sido bastante generalizada y, lamentablemente, ahí hemos dado marcha atrás con la única excepción de la Comunidad de Madrid, porque ahora mismo se está aplicando a nivel regional. No obstante, también vemos un fenómeno muy parecido en sucesiones, lo vemos también en donaciones. O sea que también podemos ver los efectos de la competencia tributaria en estos otros impuestos que, en términos absolutos de recaudación y relativos, son mucho más pequeños, pero que igualmente suponen un obstáculo muy importante a la acumulación de capital y a la creación de riqueza. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta, no solamente lo que se ve, sino también lo que no se ve. Por ejemplo, la Comisión Europea, que es el principal organismo favorable a la armonización fiscal dentro de nuestro entorno, hablaba de armonizar los impuestos, el impuesto de sociedades, hace ahora 20-25 años, en el entorno del 50%. Ahora mismo, las últimas propuestas de la Comisión Europea hablan de armonizar el impuesto de sociedades en el entorno del 25-30%. Es decir, que incluso quienes están en contra de la competencia tributaria y a favor de la armonización, ya no pueden negar que incluso dentro de sus planes de armonización, los tipos máximos que tendrían que aplicar se están reduciendo de manera radical, gracias precisamente a que existe esa posibilidad de deslocalizar al profesional, a la empresa o a los capitales. Dentro de todos estos procesos, por supuesto, el ejemplo más polémico es el de los paraísos fiscales, jurisdicciones que, en parte, evitan la doble imposición, que permiten que los flujos de capitales se muevan de un país a otro de forma más rápida y más dinámica, pero que, obviamente, también plantean una serie de objeciones por parte de los enemigos de la competencia tributaria. Hay quejas, por supuesto, desde el punto de vista técnico, por las cuestiones de la transparencia. Sin embargo, la mayoría de estudios sobre el lavado de dinero centran que los polos donde ocurren estas actividades están dentro de la OCDE. También hay objeciones morales, pero también podríamos decir desde ese punto de vista que uno tiene derecho a proteger el fruto de su trabajo y que, sobre todo desde el punto de vista legal, no se antoja del todo respetable que se hable de evasión y de fraude fiscal cuando, en la mayoría de los casos que suelen aparecer en los medios y en las investigaciones políticas que se han dado en los últimos años por este motivo, hablamos de casos de ilusión fiscal, es decir, casos perfectamente legales en los cuales las empresas, las personas o los vehículos de inversión hacen uso de una legalidad y, en absoluto, se salen de ese marco para aplicar estas lecciones. Sin embargo, es un tema en el que solamente parece que genera debate cuando hay personalidades importantes involucradas. Por eso hemos querido también hacer un pequeño listado, porque todos estos casos han animado mucho el debate público. En Alemania conocen de cerca el caso de Boris Becker o de los hermanos Michael y Ralf Schumacher. El primero se fue a Suiza después de haber pasado por Mónaco y los dos pilotos de Fórmula 1 pasaron respectivamente primero por Mónaco y luego por Austria. En Francia hay más de 10.000 grandes directivos que han dejado el país por motivos fiscales según los propios estudios de la presidencia del país, pero sobre todo los casos más famosos son los de Johnny Halliday que vive en Suiza, la modelo Leticia Casta que se fue a Londres, el cantante Charles Aznavoar que se fue a Mónaco, la familia fundadora de Carrefour que reabrió este debate hace algunos años porque está fijada en Bélgica, o por supuesto el caso más reciente que es el de Gerard Depardieu, de quien se calcula que ha aportado casi 200 millones de euros al fisco pero ya cansado de pagar tantos impuestos a lo largo de su vida se ha ido a Rusia. En Gran Bretaña los casos más visibles siempre han estado ligados a la música, el camino de la competencia tributaria ha sido explotado con éxito por artistas tan dispares como David Bowie, Phil Collins, Pink Floyd, Led Zeppelin, Ossie Osborne, Rod Stewart, Tom Jones, Freddie Mercury o Sting. En el mundo de la actuación estas estrategias han sido aplicadas por Sean Connery, Roger Moore, Michael Caine. Más recientemente quizá el mejor emprendedor que ha dado, bueno no sé si el mejor pero uno de los más reconocidos, Richard Branson, también ha decidido renunciar a su pasaporte británico y perder esta residencia por motivos fiscales. Y tenemos muchos más ejemplos, tenemos a YouTube canalizando todas sus inversiones y todos sus ingresos de Royalty's a través de Holanda o quizá uno de los deportistas mejor pagados del mundo que es el boxador Manny Pacquiao que boxea en Macao, en Las Vegas o en Texas dependiendo de cómo estén los gravamenes aplicables. Entonces incluso dentro de Estados Unidos encontramos dinámicas muy interesantes, por ejemplo las que se producen en el estado de California con el resto de territorios de la Unión. El caso más famoso es el de comparar California con Texas pero también podemos hacer la comparativa aún más cercana desde el punto de vista geográfico, lo cual siempre ayuda entre California y Nevada porque a Nevada se han ido las sedes fiscales por ejemplo de Microsoft, de Harley Davidson o de Apple. Incluso dentro de una ciudad quebrada como es Detroit tenemos el caso tan llamativo del condado de Oakland que está situado justo al lado de Detroit y que de una manera casi directamente proporcional a la reducción de la población de Detroit ha vivido un aumento de su población precisamente porque tiene un marco fiscal y regulatorio muchísimo más amable para el negocio. Entonces, ¿qué podemos hacer juntando todas estas lecciones unas más técnicas y otras más periodísticas desde el punto de vista de las políticas públicas? Pues hemos extraído tres principales lecciones. La primera es que sería un suicidio para España seguir las sugerencias de la Comisión Lagares y no deducir plenamente los beneficios que obtienen las empresas en el extranjero. Esto es precisamente lo que alimenta la deslocalización de capitales y de los fondos de las empresas internacionales en Estados Unidos porque Estados Unidos te cobra un impuesto por la repatriación de esos beneficios que obtienes en el extranjero. Esto explica que todo este dinero se esté quedando por ejemplo en las Islas Caimán y demás jurisdicciones. Punto dos, no tenemos por qué adoptar dentro de Europa una voz a favor de la armonización fiscal precisamente cuando países con tanto peso dentro de la Unión están haciendo todo lo contrario. El ejemplo más claro es Reino Unido pero también países tan dispares como Holanda, Suecia e Irlanda están oponiéndose de forma sistemática a las propuestas de armonización fiscal. Véase que hablo de Holanda, Reino Unido, Suecia e Irlanda. Podría hablar de Estonia, podría hablar de Letonia pero ya saben ustedes lo que nos dirían si hablásemos de estos ejemplos. Pues incluso cogiendo este tipo de países encontramos ese tipo de actitud. Y en tercer lugar, reconfigurar todo el sistema fiscal teniendo en cuenta todas estas lecciones eliminando todos esos gravámenes secundarios y simplificando y rebajando notablemente las cargas que son los principales temas que verán presentes en ese informe que saldrá a la luz próximamente y que hemos escrito a día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.